Afortunadamente empezamos ya el pistoletazo de salida de esta temporada. Hoy ya se presenta el equipo para empezar a entrenar. Tenemos la suerte, con un poquito de trabajo que nos ha costado, de traernos a estos dos grandes jugadores que teníamos ganas de que estuvieran aquí. El entrenador tenía mucha ilusión de que vinieran. Soto, que es antegrano, que estaba jugando en Alameda. Y Abraham, que también fue de la roda, ¿no? Y también estaba jugando en Alameda. Y Abraham en medio centro. Y tú eres de defensa, ¿no? Sí. Pues la verdad que... ¿El solto o el 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 solto? Y bueno, pues como decía, también, bueno, ahora que hablen ellos y que se presenten un poco más, ¿vale? Ya está bien, sí, que te quiero. Bueno, yo quería, como ya ha dicho el presidente Abraham, vengo de la Alameda. Vicente, pues, se puso en contacto conmigo y quería contar conmigo este año. Y para mí también es un reto bonito. Y el proyecto que tiene el club y el entrenador de volver a la Antequera a donde se debe de estar, que es en tercera división. Y incluso con los años seguramente vuelva a conseguir su objetivo, que es estar en segunda vez y volver a conseguir esta, llevar la Antequera a la segunda vez donde este equipo, con la entidad y con la afición que tiene y con la ciudad tan grande que tiene, podamos entre todos, podamos llevarlo donde se merece, que esperemos que sea pronto. ¿Qué edad, 15 de ustedes? Yo, 30. ¿En qué equipo has jugado? He jugado en la Alameda durante dos temporadas y en el Torca durante otras dos temporadas. ¿Y cuál? En la Unión Deportiva del Torca, que era aquí de Antequera. ¿Y qué sabéis de Antequera? ¿Y la evolución de la Antequera? Sí, bueno... ¿O no se ha interesado la atención? No, sí, estuvimos... Nosotros teníamos una categoría en Andaluza y veíamos la proyección que tuvo la Antequera en tercera y con las complicaciones que tuvo el club, pues, de la economía como estaba y tiró de jugadores de la comarca. Y, bueno, fue un proyecto que la gente le implicó, pero, bueno, al final no se ha conseguido el objetivo, que era la permanencia y haciendo un bloque. Y esperamos que este año podamos estar arriba y poder luchar por la senda de atrás de Antequera. Los dos conocéis cada categoría, los primeros andaluzos, conseguís la permanencia con el Alameda. ¿Cómo es la liga? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, la liga, sobre todo, es una liga que... En burla, pues, que son un equipo que no ha hecho ya la categoría y, sobre todo, con la juventud que tiene este equipo y las creencias que podamos aportar, algunos que hemos estado ya en esa categoría, pues, hay que no han de otra categoría que también en tercera, algunos de los jugadores que están en la Andaluzas, pero, pues, en esa categoría hay equipos muy duros, muy aguerridos, que no son un fútbol bonito, pero que el equipo sepa que tenemos que indicarnos algo y porque va a ser fútbol extraño, ¿no? Realmente, desde ahí, ahora me diviné a Antequera, cuando salga en la misma categoría. No sé si es por qué clima hay que recibir en Antequera o por el proyecto más importante. Sí, siempre, porque le vamos a seguir aquí también el proyecto, hay más, a priori, hay más, tachas más arriba y, como he dicho a él, antes que lo venden en el merece. ¿A ti le ha costado algo hacerse con las dos? Pues, la verdad que sí, le ha costado un millón de trabajo porque nosotros tuvimos conversaciones también a la MEDA, y, bueno, conversaciones no, le mandamos una carta porque creemos que las cosas, entre clubes, tienen que hacer así, diciendo que los jugadores, pues, habían hablado con nosotros y que tenían intención de venirse. Y, bueno, tengo que decir que la MEDA, pues, nos respondió una carta que, la verdad, que no estuvo muy aceptado. Porque, la respuesta en esa carta, pues, parecía como si nosotros nos fuéramos a llevar a jugadores a... Y, bueno, al final, pues, mira, al final, ellos son los que han decidido, ahí están las bajas ya en... Y, bueno, el jugador, yo creo que en esta categoría, que lo que menos impera es el tema económico, pues, bueno, pues, tiene que haber hecho... ¿Al mismo apuntado económico? ¿Ahora? Es una venta para los dos, ¿no? Para el jugador, cualquier otro. Conocer la categoría, conocer que era el fútbol de Tequera, se pasaba en la bidemotiva social, se pasaba en la categoría de Tequera, la categoría inferior, en el Filiad incluso, que ha jugado, que la verdad es que es una ventaja, ¿no? El jugador. No hay un tema en el que tanto conocemos como al entrenador de hombres. Yo con él lo tuve hace dos años en la Alameda y cuento con la mental de saber cómo trabaja Vicente y los compañeros que también son compañeros que conozco y también es la ventana también para, por lo menos para mí. ¿Los nombres cumple todo lo que? ¿No se deja bien? ¿Soto? ¿Perdinando? ¿Perdinando? ¿Te divierte la decoración? ¿Te divierte la decoración? ¿Te divierte la decoración? En mi casa te ofrecemos de todo o casi todo, porque lo que no tenemos en tienda lo podrás encontrar en nuestros amplios y variados catálogos. Consulta la extensa oferta de productos y atrévete con mi casa. Somos especialistas en la decoración de tu hogar. Mi casa cosas de casa, infante don Fernando 22 bajo, teléfono 95284-3189, Antequera. ¿Te presento a ti, ¿hay algún problema? No, yo no he estado fuera y la verdad que la presentación, yo sabía que teníamos una presentación de la ropa, pero la presentación de los jugadores, os soy sincero, que me he llevado una sorpresa, además grata, porque tenía todavía el tema encima de la mesa con la carta que os dije. Y no sé, no sé, porque no he hablado con Vicente todavía. Bueno, cuéntanos un poco sobre las equipaciones. Si me voy a permitir, si habéis terminado el mío, está esperando el míster, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias.